Juan Díaz, fotógrafo de Global Humanitaria, acerca a su cámara la realidad de miles de personas de Calcuta que viven en las estaciones de tren y sus alrededores. En esta metrópolis de más de 15 millones de habitantes, algunas estimaciones cifran entre 150.000 y 200.000 los niños que viven en sus calles, sin techo ni ningún tipo de amparo, sobreviviendo con toda clase de subtrabajos y aprovechando el constante ir y venir de miles de viajeros. El alcalde de Urense, Francisco Rodríguez, fue el encargado de inaugurar esta exposición. Que esto valera por lo menos para que a nuestra sensibilidad, a nuestra conciencia, no se halle a esta realidad. En ese sentido, simplemente, felicitar a la Corte de Ciudad de por la colaboración en esto y a Juan por este trabajo estupendo. Global Humanitaria es una organización ONG que trabaja en Sudamérica, Asia y África, en la cual lleva proyectos de desarrollo, tanto desarrollo socioeconómico, educación, formación y defensa de los derechos humanos. Amén. 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 preto.